La ONG chipoleña Alas del Alma, que trabaja con personas con discapacidades desde los 6 a 7 años, se quedará sin 15 docentes, entre ellos psicólogos, acompañantes terapéuticos, profesores de lengua de señas. Estaban sostenidos por el Ministerio de Educación de la provincia, aunque no era una escuela o institución gubernamental. Es una situación difícil porque nuestros jóvenes ingresan a un nuevo ciclo que pensábamos que por primera vez lo iniciábamos en una forma tranquila y regular porque habíamos recibido la notificación el 18 de noviembre del 2015 de que se le daban continuidad a 15 medios cargos que tenemos por educación y nos encontramos a principio de mes con que les habían dado de baja al 31 de diciembre, sin aviso. El tema es que nosotros no dependemos exclusivamente de educación, nosotros nos sostenemos como podemos presentando proyectos a los distintos ministerios y a medida que vamos avanzando, porque esta es una institución muy particular, va a cumplir 20 años y es una institución que surge de no cubrir las necesidades del sistema educativo con personas con discapacidad. Si no se cubre, nosotros lo que pedimos es que esa mínima asistencia que se da continúe y que no tengamos que mendigarla todos los años al 31 de diciembre. Anecdótico y repetido para todo el grupo que me conoce es al 31 de diciembre todos brindan menos yo, al 31 de diciembre caen todos los acuerdos, al caer los acuerdos es volver a empezar enero y a rezar de que los pocos cargos que conseguimos continúen, de que los convenios continúen, de que las exenciones municipales continúen, de que los convenios con municipalidad continúen, porque todo, al ser no gubernamental, cae al 31 de diciembre. Esta mañana, el titular de Desarrollo Social de la provincia, Fabián Galli, destacó que su cartera se hará cargo del pago a los profesionales de la ONG. La decisión fue adoptada por el gobernador de la provincia, considerando que se trata de una institución con más de 20 años de trabajo ininterrumpido al servicio de las personas con discapacidad. En el caso de Alas del Alma, tienen una cierta cantidad de cargos, que después que nosotros implementemos el programa de liquidación de sus respectivos haberes, que consiste también en mantener su obra social y que consiste también en sus cargas patronales, cargas sociales, obviamente el Ministerio de Desarrollo Social va a liquidar las obras cátedras, no solamente de Alas del Alma, sino también de otras organizaciones no gubernamentales que prestan un servicio de atención para con las personas con discapacidad. Y de ninguna manera el gobernador ni este proyecto provincial, del cual nosotros somos parte por pertenecer al Ejecutivo, nos permitiríamos de abandonar el acompañamiento que siempre le hemos brindado, mediante aportes, mediante becas de capacitación, y mediante convenios que firmamos en forma permanente con todas las instituciones, que tienen que ver con el reconocimiento de las obras cátedras, por las cuales los profesionales cobran sus respectivos haberes.